La revista de la noche presenta Tres noticias en el 3 La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa presentó acusación y solicitó apertura a juicio contra el alcalde de San Francisco de Macorís y tres empleados de esa municipalidad acusados de haberse apropiado de más de 400 millones de pesos Los imputados son el alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón el encargado de nóminas Gerson Neris Lizardo Pérez la tesorera Fiorda Lisa Genao Hernández y Anailda Bobi Aquino de Lizardo Enfrentan cargo de coalición de funcionarios falsedad, uso de documentos falsos desfalco, soborno, asociación de malhechores y abuso de confianza La magistrada Laura Guerrero, titular de la PEPCA declaró que la investigación se determinó que el grupo incurrió en las citadas irregularidades Conforme una auditoría de la Cámara de Cuentas realizada en el periodo 2007-2011 Rodríguez Grullón otorgó obras sin concurso público o de oposición en franca violación de la ley de compras y contrataciones de bienes y servicios del Estado La Asociación de Puntos de Medicina Lista B en esta ciudad negó que sean vendedores de medicinas falsas o adulteradas como en innumerables ocasiones se ha denunciado Indicaron que lo que venden son medicinas de muestras médicas a precios bien asequibles para la población que cada día más la compra Máximo Aristides, miembro de esa asociación señaló que si ellos hubiesen vendido medicinas falsas Medio Cibao ya se hubiese muerto porque tienen 40 años realizando esta actividad Expuso que a todos se les tiró de repente salud pública y aduanas y no encontraron nada Dice que son hombres de trabajo y que están haciendo un servicio que a sus puestos van personas de todas partes y si no, que le pregunte a la población Asegura que venden barato y que el pobre no puede comprar medicamentos caros Tres noticias en el 3 El Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil anunció un incremento de seguridad en los aeropuertos de República Dominicana tras la alerta de Estados Unidos de que grupos ligados a Al Qaeda podrían pasar artefactos explosivos por aeropuertos con fines terroristas El general Miguel Paulino Espinal director del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil dijo que las medidas han sido aumentadas en todas las terminales como prevención Indicó que se está poniendo énfasis en los vuelos que tienen como destino Estados Unidos y ciudades de Europa Espinal explicó que los viajeros deberán probar antes de abordar qué función hacen sus artefactos electrónicos como teléfonos celulares y computadoras portátiles La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos ha señalado que los artefactos que no enciendan serán confiscados y los pasajeros que los lleven serán sometidos a una inspección adicional Úhea de la Alum micro Música 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 Música